Buenas tardes, caballero. ¿Cómo usted cataloga esta intervención de la policía? Un abuso total. No de estos caballeros que me están tratando bien, pero sí de los que me quisieron matar. ¿Cómo describe la actitud de los agentes? ¿Utilizar fuerza excesiva? ¿Súper excesiva? ¿Se le van a someter cargos todavía? No, pero se le van a someter cargos. ¿Se le realizaron las debidas advertencias en la intervención? Caballero, no puedo usar mascarilla por mi salud. ¿No puedo usar mascarilla? Tengo certificado a un médico que lo dice, no puedo usar mascarilla. Caballero, ¿dónde pasó la noche? ¿Se lo pongo? No, no, porque mi salud es la que se afecta. Usted está atentando contra mi salud, se me pone la mascarilla. ¿Usted estuvo todo este tiempo en el precinto San Antonio de Aguadilla? Ya, han estado carreteando por todo Aguadilla. ¿Dónde pasó la noche, caballero? ¿Dónde pasó la noche? Encerrado, encerrado en una cárcel. ¿Pudo realizar alguna llamada a un abogado familiar? No, no lo permitieron. No, 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 anda atrás. Mira, 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 mira. Ah, chame un señor. Mira, mira. Ópera, va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.